Búscame, búscame Cuando te sientas triste porque el amor no se deja ver Cuando tú necesites que alguien te escuche recuerda que Aquí estoy yo Aquí estoy yo Cuando te estés muriendo por enredarte con otra piel Cuando te queme el fuego que llevas dentro ya sabes que Aquí estoy yo Aquí estoy yo Búscame, cuando descubras que tienes ganas de que te hagan sentir mujer Cuando el deseo toque a tu puerta no des más vueltas Y búscame, cuando te aburras de tanta fiesta estará mi boca esperándote Cuando tú sientas que tienes frío amor Aquí estoy yo Aquí estoy yo Búscame Cuando ya estés cansada de estar en nada una y otra vez Y quieras ver tu cuerpo junto a otro cuerpo no olvides que Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Búscame, cuando descubras que tienes ganas de que te hagan sentir mujer Cuando el deseo toque a tu puerta no des más vueltas Y búscame, cuando te aburras de tanta fiesta estará mi boca esperándote Cuando tú sientas que tienes frío amor Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Búscame, cuando descubras que tienes ganas de que te hagan sentir mujer Cuando el deseo toque a tu puerta no des más vueltas Y búscame, cuando te aburras de tanta fiesta estará mi boca esperándote Cuando tú sientas que tienes frío amor Búscame, cuando descubras que tienes ganas de que te hagan sentir mujer Cuando el deseo toque a tu puerta no des más vueltas Y búscame, cuando te aburras de tanta fiesta estará mi boca esperándote Cuando tú sientas que tienes frío amor Búscame, cuando descubras que tienes ganas de que te hagan sentir mujer Cuando el deseo toque a tu puerta no des más vueltas Y búscame, cuando te aburras de tanta fiesta estará mi boca esperándote Cuando tú sientas que tienes frío amor Búscame, cuando descubras que tienes ganas de que te hagan sentir mujer Cuando el deseo toque a tu puerta no des más vueltas Y búscame, cuando descubras que tienes ganas de que te hagan sentir mujer